Los habitantes del municipio de Cantón de San Pablo se encuentran afectados por las inundaciones que al parecer han sido generadas por el desbordamiento de una quebrada. Efectivamente tenemos la información sobre la inundación y sobre el corregimiento de la isla. En este momento se envió una comisión por parte de la Secretaría de Civiles, también supimos que viajó personal de gestión de riesgos y personal de bomberos y de la Cruz Roja. En este momento estamos verificando esta situación sobre el corregimiento de la isla. Las inundaciones no dejaron pérdidas humanas. En este momento no han reportado afectación en cuanto a personal y material, solamente la inundación precisamente es lo que está haciendo para poder hacer un reporte de daños y necesidades y lo ocurrido en este sector. La comunidad de Cantón de San Pablo espera que los damnificados reciban la ayuda pertinente.